Ya, ok, ya inició la grabación. Ya, quería que hagamos un repaso general. Hicimos ya todo lo que es una planta de e-point. Hicimos las condiciones de entrega, que las normales, como decía, el punto de rociro de carburo menor a 32 gramos. Un contenido de agua menor a 5.5 libras por millar de pib cúbicos. La tensión de vapor rey menor a 12 PCI-A. Entonces aquí vamos a ver los circuitos. Ya vimos, hicimos todo lo que era separación de entrada. Todo lo que era el circuito de gas que incluía el intercambio de gas a gas. El tema del chiller, separador frío. Hicimos todo lo que era el circuito de propano. Que era todo el chiller y el propano que seguía su secuencia de refrigeración. Como era salir del chiller, va un depurador. Pasa por un compresor de propano. Va un aeroenfriador o cooler. Se acumula en fase líquida y pasa por un economizador y después para el chiller. Hicimos todo lo que era el circuito de estabilización en la anterior clase. Tanto de alta como de baja. Hicimos lo que era el circuito de glicol. Que va a cumplir la función de inhibir la formación de hidratos y deshidratar el gas. Nos faltaría este circuito para completar todo. Todo lo que es la presentación que es el circuito de aceite caliente. Ya que es el hot oil. Entonces aquí les voy a explicar de manera conceptual que es el circuito de aceite caliente. Lo único que hace el circuito de aceite caliente es brindarle calor al sistema. Como vieron, nosotros necesitamos calor para el sistema de estabilización de baja. Sistema de estabilización de alta. Y necesitamos calor para el intercambio de glicol, glicol. Entonces necesitamos esas temperaturas. Si se acuerdan, la mayoría de las temperaturas que manejábamos eran entre... Entre 2 y 380 para estabilizar, 360, 350. Y la estabilización de... La regeneración de glicol era 250, 265. Entonces un sistema de aceite caliente... Normalmente lo que hace es calentar el aceite. Un aceite térmico. Normalmente se tiene... Chemter 550. Porque se puede calentar hasta 550 grados Fahrenheit sin ningún problema. Entonces lo normal es que se calienta a 400. 550 es un rango por diseño porque a partir de esa temperatura después puede pasar a dos fases. Pero de 550 para abajo está en fase líquida. Entonces normalmente estos reboiles, por ejemplo... Se diseñan para que salgan de 390 a 400 grados Fahrenheit. Y este aceite caliente tiene un sistema de tuberías... Que envía a este aceite caliente... Y pasa por los intercambiadores de calor... De la torre estabilizadora por el revuidor. Pasa por los tubos. Y vuelve. Igual el revuidor de alta... Se hace pasar el aceite por los tubos. Y este vuelve. Como intercambio de calor... Intercambio de calor... Más o menos... Puede salir a 280, más o menos lo que sale. Y ese vuelve a calentarse. Igual el del glicol. Se manda un ramal al revuidor de glicol. Pasa por los tubos de glicol. Calienta el glicol. Y eso vuelve... Al calentador ya. El calentador en sí lo que es... Es un recipiente donde se tiene como una... Como una jornalla. O tiene un serpentín de tubos. Donde pasa el aceite. Y aquí tiene una bomba. Aquí no lo estamos viendo, ¿no? Pero normalmente este... Este circuito se hace circular con una bomba. Todo el tiempo va a dar vuelta. La bomba toma de... De este recipiente. Y manda... Se bombea y eso da... Recircula. Y normalmente tiene un tanque arriba. Este tanque arriba es un tanque de expansión. Como el aceite al calentarse gana volumen. O su densidad disminuye. Entonces... Tiene que tener siempre un tanque... Este tanque de arriba para que va a absorber la... La... Las variaciones de volumen que puede existir en el sistema. Este es un circuito normal de aceite caliente. No sé si tiene alguna duda acerca de este circuito. Es bien sencillo. Ya, ahora lo que vamos a hacer es ver bien cuántos requerimientos de calor tenemos en cada sistema. Y vamos a hacer esta simulación de esta parte del aceite caliente, ¿ya? ¿Qué tal? También está bien entonces. Vamos acá. Admitir. ¿De que lo varie? Le respondo con la aceite. No hay nada más obvio. Este... Un favor. ¿Quién tiene el high ee abierto? Yo estoy abriendo ahorita Inge ¿Cómo estás? Buenas noches Dale, gracias Cristian Abrilo por favor, me avisa, ahorita le hacemos la simulación ¿Lo tenés el último archivo que hicimos? ¿El de la última clase? Ese ahorita no lo tengo Pero está en el, lo subió hoy a la nube Sí, correcto, está en la nube Ahorita te digo con el link Ya, ahorita lo voy a ver Gracias por ver el video Gracias. 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 Hola, Cristian. Ahí te lo puse el link. Ahí estaba en el chat. Ahí está la última simulación que hicimos. Ya, ya, Ingeberto, entrando para descargarlo. Ya, gracias. Una consulta. Me decía su compañero que la última clase no estaba en el link. A ver, me confirma si no lo han visto. ¿Qué clases falta? A ver, me voy a fijar a ver. Gracias. Gracias. Y es de la clase 7, ¿no? Sí, esa es la clase 7. Esa es la clase 7. Esa es la última. Gracias. 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 Este... Ya. Esta es toda la simulación que hicimos. Entonces, para simular el aceite térmico, lo primero que tenemos que hacer es irnos a propiedades. Aquí al matraz. Y cargue un ratín. Y buscate aquí ChemTerm 550. Chem. 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 eso. TH. ERM. Ah, no. Está como Schunter. Entonces buscadlo como terminol. Borrándolo el Chem. TH este podemos usar TEXATERM ese es usar ya ahora andate aquí a la simulación que también está bien TEXATERM ya data simulación dale sí dale ya ese del el componente este del CHEMTERM o TERMINOL o TEXATERM normalmente son aceites ya son similares pero lo que hace normalmente uno es caracterizarlo con las propiedades que te dé el fabricante ya o el que te vende el aceite son similares pero puede haber variación pero no no es mucho de todas maneras este eso se puede actualizar con lo que te dé el fabricante en este caso vamos al que tenga el simulador darle a activar aquí te va a correr pero no lo tengo va a tardar todo tiene que ponerse azul y ahora lo que vamos a identificar habíamos dicho tres son los sistemas que necesitan que le mandemos aceite caliente de acuerdo a la simulación que tenemos uno es la ok 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 aquí que ha pasado y aquí no va a correr la torre por lo tanto no hay reflujo dale doble clic aquí en la torre por favor yo creo que está cargando y ya no me permite ah ya déjalo que piense después ahí se va a colgar si no déjalo lo tengo que piense entonces hay hay tres sistemas ¿no? la regeneración de glicol ahí hay de cargo ya está bien está bien ahí nomás la estabilización de gasolina de alta y de baja ya ahora ¿cuál es el calor que estamos diciendo? este calor por ejemplo este de aquí parate ahí por favor este es del glicol ¿no? a ver si del glicol ahí te dice que necesita 2.7 por 10 a la 5 vtbora ya ya lo que vamos a hacer ya 2.7 y ahí lo que vamos a hacer es un un val ya este colocate aquí una cajita que diga val pero está f4 aquí mira si no si no es aquí sino flow sheet modify y aquí coloca aquí balance escribe es este de aquí ponerlo aquí a un lado ya ahora ponerle este colocarlo como salida del balance dar doble click al val 3 y aquí poner el outlet ponerle b qr1 qr1 ya el otro calor que dijimos que íbamos a alimentar con el calentador de aceite caliente iba a ser el cerrarlo lo tengo aquí uno más arriba era de la estabilización no en la estabilización lo habíamos puesto en una caja no era este de aquí entrate a esta cajita doble click del aquí andate aquí a su fluido mermin aquí están los otros dos calores mire este y este entonces que se llama cuesta y qrb ya eso lo vamos a sacar afuera para hacer el balance entonces cuesta y cúbreme ya dale aquí go to parent ya ahora aquí dale más abajo no te aparece que se no 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 está aquí está disculpa aquí ponerle lo mismo poner el nombre cuesta y ok escribirlo ahí cuesta no escribe cuesta lo mismo nombre que dice al lado escribe cu escribir no cuesta ya enter y el otro es de qrb este no qrb aquí voy a poner qrb siquiera ya enter ya ahora este de aquí dale en aquí dale doble aquí en val aquí dale y este más abajito buscarlo el qrb lo que pusimos qrb y cuesta buscarlo aquí 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 ponerlo uno y después el otro y ahora aquí parate en inlet y ponerle q escribir no más ponate ahí escribe q calentador poner q calentador y darle enter ahora andate a parámetros aquí y dale hit flow dale dale conexión a ver ah no es que no lo colocaste ah que este lo usiste no no era este aquí en la entrada poner el q calentador buscar ahora calentador este es dale ahora andate a parámetros flow ahora no solve dice porque no está resolviendo a ver cerrarlo y fíjate aquí a ver tienen que estar los valores aquí a ver acomodalo esto un poquito subirlo más arriba para que se entienda la flechita roja la flechita roja más arriba este otro igual moverla ya aquí tenemos una ya están las dos ahora bájate más abajo la del la del licol esto aquí tiene un valor aquí está ahora dale doble aquí aquí no no lo dale general va que raro porque en realidad ya lo que pasa es que debería sumarlo pero andate aquí a conexiones por favor el qr1 cuesta qr1 era qr1 este de aquí es el qr1 está bien está bien la última vez dale doble clic aquí parámetros hit flow ya debería ser una suma claro porque en realidad lo que tenemos que hacer es sumar los calores pero que raro que no sumen porque es un balance de energía simplemente y sería el balance de hit flow encerrar un ratito y andate más arriba este de aquí que valor tiene ah esto está mal esto tiene que ser una corriente de energía no es roja borrarle eso borrarle eso gastamos tiene que ser roja ponerle estar roja estamos haciendo balance de energía tiene que ser con energía ponerle ahí qr1 de calentador y colocarle conectar a la entrada un calentador y conectarlo a la entrada del balance enter 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 tienes que darle enter y ahora si ahora cerrarlo aquí ahora bájate más abajo aquí al bar dale doble clic a darle conexión ahí poner así qr1 de calentador ahora si va ahora si ok ya lo que está haciendo es un balance de energía ya está haciendo cuánto calor necesita el revuelve de estabilización cuánto calor necesita la regeneración de glicol y cuánto calor necesita el revuelve de baja ahora fíjate en la suma total ahí arriba te va a salir en qr1 de calentador donde creaste la corriente roja cerrarlo aquí y subiste más arriba aquí cuánto calor necesita 1.1.31 bueno 1.4 millones de BTU ya normalmente nosotros los calentadores los pedimos así 1.4 millones de BTU y lo que normalmente se hace ya después para comprar el equipo ese lo multiplicas por 1.1 porque hay pérdidas de calor por las tuberías a pesar de que todo tiene revestimiento aislamiento térmico y todo eso se pierde calor si es 1.4 millones de BTU por 1.1 más o menos ustedes necesitan un calentador de 1.5 millones de BTU 1.4 por 1.54 bueno si quieren redondean 1.6 millones de BTU entonces fíjense que así sencillo es el balance ahora si quieren saber ahora si quieren calcular con el center que es lo que decíamos vamos a cerrarlo aquí y ponete aquí el calentador este es el heater ¿no? voy a ponerlo aquí ya ahora este dale aquí en doble en clic ahora aquí en Energy buscarlo Q calentador aquí en la entrada escribí escribilo ¿no? no busqué ahí Hot Oil In ponelo Hot Oil espacio In ya ya In ya Enter y al otro a la salida Hot Oil Out ponela Hot Oil escribilo Hot Oil Out O-U-T O-U-T y dale Enter ya aquí parámetros date date a parámetros siempre se le da una una caída de presión al intercambiador ¿ya? eso normalmente está entre 5 y 15 PCI en este caso le vamos a dar 10 PCI ¿eh? ponela 10 Enter ya ahora lo que vamos a hacer es este y ahora vámonos a la cerrar un ratito eso cerrar y andate a la corriente de entrada al Hot Oil In dale doble clic a la corriente de entrada date a composición más abajo al último dale al que pusiste dale composición 1 ya text a term dale que eso es 1 o sea que es 100% aceite digamos text a term enter ¿alguien por un café? si jajajaja no está eso que ofrecerá es mía no lo llevo tranquilo que se se va aquí no lo llevo ya dale ok estimado dale cerralo ahora ah no disculpa en condición en condición me va a disculpa que me hablaron aquí en la planta dale jodele aquí dale click ya ahora normalmente un sistema de estos opera entre 40 y 60 libros le vamos a dar 50 esas 50 libros es para que pueda dar vuelta por todos los tubos y por todas las tuberías 50 psi enter ah no no pero espera este es el retorno ¿no? ponerle 10 psi después en la bomba aquí 10 psi también 10 psi la temperatura que dijimos era 400 grados Fahrenheit arriba 400 ya enter y el galonaje en estándar aquí estándar idea liquid volume ahí ponerle normalmente estos sistemas trabajan desde 250 galones por minuto hasta 1500 galones por minuto pero en este caso es una planta de 1.6 750 galones por minuto ponele 750 espacio usgpm ahí va por si acaso el caudal se itera ya normalmente se itera para ver que no haya mucho flujo y podamos llegar a las temperaturas y sea lo más óptimo pero ya con la experiencia uno va va cortando esos pasos ya simplemente por ya porque ya hemos hecho varios diseños ahí cerrado ahora fíjate la salida con cuánto ya por qué sabe la presión en cero Ingrid no está al revés este a ver ya no no está bien lo que pasa es que aquí aquí te dice vaya a quitar la temperatura de entrada no tendría claro tendríamos que quitársela ponerse la temperatura de entrada quítasela o para darle doble clic hay que quitarle la temperatura de entrada ya borrárselo suprimir no no cero suprimir dale suprimir sub eso para cerrar darle doble clic aquí y aquí ponerle los 400 en la salida 400 ahora sí ya ahora sí cerrarlo y quiere entrar en cuánto está temperatura 393 ya eso es por el flujo ya lo que pasa es que quiere decir que tenemos harto flujo tenemos mucho flujo por eso es que no cae mucho la temperatura porque normalmente vuelve entre 280 300 entonces a reducirle el flujo a 500 galones por un minuto aquí ponerle y vea lo que pusimos algo que pasa es que esta es la planta más chica ponerle 500 galones por un minuto espacio USGPM 380 sigue estando alto ponerle 250 USGPM 680 680 lo que pasa es que aquí era poquito no no era ya no importa ponerle a ver 100 galones por minuto 100 100 USGPM y ahí ustedes pueden ir iterando normalmente esto se hace de acuerdo al diseño pero en este caso lo vamos a hacer hasta ahí ahorita vamos a ver de qué tamaño es la bomba y se puede ir ajustando pero ahí todavía es razonable porque esto va a dar vueltas y vueltas y lo único que tiene que tener cuidado uno es que el equipo no sea muy grande pero en este caso normalmente los calentadores se compran por la capacidad de calentamiento y con esto vamos a tener la hidráulica el tamaño de las tuberías y todo eso a ver entonces cerrar un ratito esto por favor y ahora aquí ponerle una bombita ya ahora este conectarle a la succión a la succión ponerle una salida y la corriente de energía del rojito no del verde el rojito ahora aquí ponerle la presión de descarga lo que te decía darle click 50 psi ya ya y fíjate aquí la potencia de la bomba 5 hp está bien ahora para conocer el tamaño de la línea dale doble click aquí análisis análisis y hay que subirlo un ratito esto más arriba dale aquí line size manager add add y aquí darle settings y aquí darle 1 1 y enter ahora ahora debería de 3 y medio de 4 puede ser está bien cerrado ¿por qué por qué le ha puesto 1 y ese es una regla de dedo es una o sea normalmente para el diseño de tubería inicialmente una regla de dedo significa un cálculo rápido que la caída de presión en la tubería se espera que haya un psi por cada 100 100 pies es una regla normalmente el diseño la regla de dedo rápido es de un psi hasta 4 psi normalmente con un diseño de visualización usar 1 digamos después ya cuando va subiendo de tapa puede ir poniendo 2 hasta 4 pero 4 es muy muy alta la caída de presión a menos que el tramo sea muy corto pero como esto después como te digo hoy día vos pones 1 un psi por cada 100 pies y después hay que ver la hidráulica de ver de cuánta cuál es la longitud desde el calentador hasta mi reboiler de ahí tengo que hacer la hidráulica de la tubería hasta el otro reboiler hasta el otro reboiler cuántos codos cuántas si sube el nivel ya con eso se ajusta la hidráulica pero inicialmente siempre se se tiene que hacer con un valor inicial entonces por eso existen las reglas de dedo que lo llaman entonces por eso te decía que normalmente se utiliza un un psi por cada 100 pies y siempre sale bien nomás de 1 a 2 psi por cada 100 pies cerrarlo 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 este sería el sistema de joy normalmente siempre te van a pedir saber de qué capacidad del sistema del calentador por ejemplo aquí ya sabemos que es es de 1.4 pueden reunir a los millones de BTU ese por 10 a las 6 quiere decir millón ya 1.4 millones de BTU ahora está bien normalmente hay de 1 millón 2 millones uno lo pide ya con los BTU después ellos normalmente la empresa que vende estos Jodoy te va a preguntar de qué temperatura qué fluido va a usar entonces más o menos ustedes le dan este rango ¿no? 400 ellos van a iterar y te van a hacer un paquete esto viene en un paquete que se llama de Jodoy de aceite caliente y viene dentro de este Reboiler es un recipiente con unas de tubo y esta es la bombita que hace recircular por todo el sistema y aquí uno afuera ya construye sus líneas ya que es más o menos lo que vimos pero esto es lo principal que te van a pedir cuando quieras especificar un sistema de aceite caliente ya pues los ramales y eso se hace en una ingeniería un poco más de detalle ya este tamaño la bomba es 5 HP la bomba es bien chiquita ¿no? es chica 5 HP una bomba de unos 40 centímetros por unos 20 nomás solo que al ser de aceite caliente normalmente los sellos son especiales tienen hace dobles sellos eso hay que revisar bien pero eso normalmente ya se especifica cuando toca hacer la compra y aquí por ejemplo igual te decía que eso lo decía siempre cuando está en una ingeniería básica dependiendo del nivel de detalle este se tiene que considerar por lo menos un 10% de pérdida de calor entre un 10% a 30% se le da de sobre diseño ¿por qué? porque eso durante las etapas de ingeniería que vaya a pasar de básica a detalle hay variaciones inclusive con los flujos entonces ese sobre diseño te va a ayudar a absorber todos esos cambios por ejemplo ahí nos da que era de 1.4 MBTU hora entonces podríamos multiplicar como mínimo por 1.1 sería como 1.6 o por 1.3 que sería 1.4 por 1.3 1.8 digamos entonces lo más seguro es que de 1.8 no tengas problema MBTU hora ¿no? para que tengas esa holgura de que no falte calor por alguna variación que haya existido en el proceso ahí se varía ¿no? varía un poco ya sea la la composición a veces varía un poco igual las bombitas normalmente se se tienen un cierto rango hay que darle cierto rango que era de 5 HP ¿no? entonces pueden darle hasta 1.5 y ahora multiplica ¿no? 4.5 por 1.3 más 6 HP te dan ¿no? 7.5 seguramente hay estándar de 5 7.5 10 hay que buscar ya después con el proveedor y ya se elige ya en la ingeniería de detalles se ajusta ya con el valor real digamos uno pone uno pone aquí una visualización el valor y si quiere le dan un factor y con eso buscan cotizan después ya se ajusta igual se tiene que ajustar una vez se seleccionan los equipos eso sería el tema del hot oil no sé si alguien tiene alguna duda esta parte es bien sencilla pero lo que les he explicado ahorita es lo más importante ¿no? se puede hacer más detalles porque el calentador en sí tiene digamos un serpentín de tubos tiene un quemador digamos ya la empresa que hace el hot oil tiene que especificar un quemador el haz de tubos como un intercambio de calor tiene que especificar el tema del revestimiento del aislamiento térmico del tanque este surge tank que le llaman este tanque de surgencia que en realidad tiene va a oscilar las variaciones hay que ver cuánto va a variar con la temperatura desde la temperatura ambiente hasta los 400 grados se va calentando poco a poco por si acaso el aceite no se calienta de golpe y también tiene todo un procedimiento no le van a echar así nomás el aceite normalmente cuando se quiere empezar a cargar el sistema y hay un procedimiento que se tiene que calentar el calentador por arriba de la temperatura de evaporación del agua digamos 200 de integrado Fahrenheit es cosa que el agua se evapore totalmente y salga en forma de vapor y se de ahí se agrega el aceite ¿no? el aceite porque si ustedes van agregando aceite y abajo hay agua y como este se va a calentar a 400 grados Fahrenheit ha pasado a veces que lo han calentado de golpe y ese vapor de agua se ha vuelto ese agua que era fase líquida se ha vuelto vapor de golpe y han regalado aceite por la planta cosas así ¿no? entonces tiene que ver bien el procedimiento se va calentando a veces cada 5 grados 10 grados por un cierto tiempo ¿no? cada 5 minutos 10 minutos y se va controlando hasta llegar a la temperatura hay procedimientos ¿no? y el otro tema es el tema de las bombas ¿no? que siempre tienen que tener el aceite porque si no se recalientan las bombas giran el eje y si no pueden hacer perder el sello y es complicado porque estos sellos son especiales por alta temperatura entonces tienen que tener cuidado tienen que revisar todas esas cosas o sea como les digo tiene harta más cosas en detalle pero eso se ve ya en otra etapa de la etapa de diseño ahorita nosotros estamos viendo una visualización y en la ingeniería básica se diseña todo el equipo y en la detalle se entran los detalles de ya el tamaño del serpentín el tamaño de los calentados de los quemadores se ve un poco el tema de seguridad cuando debe parar por alta temperatura cuál es la temperatura máxima que tiene que soportar la piel de tubo para que no se deforme por temperatura ahí se ven los paros de la bomba bajo nivel para que la bomba no gire en vacío alta presión de descarga paros de seguridad en caso de que haya fuego entonces todas esas cosas y ya se ve un poco más en detalle no sé si hay algo alguna duda acerca de este tema del aceite caliente no está claro ya gracias cristian dale un favor dale dale fail si hayas guardarlo como clase 8 ya dale si hayas clase 8 con L dale save sale ya eso 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 lo pasar whatsapp por favor esa sería la clase de hoy así va a ser un poco corta mañana vamos a ver un poquito ya lo que nos falta ya hemos acabado toda la presentación lo único que nos falta es el tratamiento del agua yo tengo una presentación de lo que es una planta de tratamiento de inyección de agua le voy a explicar que es lo general digamos que es la inyección de agua a un pozo vamos a hacer una simulación de esa parte y con eso terminaría el tema de las clases del curso ya y de ello les voy a dar una tarea básicamente es la misma simulación que estamos haciendo solamente va a cambiar los flujos ya y como hemos visto con los videos pueden hacer lo mismo eso no hay problema simplemente van a cambiar los flujos y ver cuánto les sale y hay que responder algunas consultas del Q de las potencias de las bombas que hemos visto en HP y todo eso ya esto sería por ahora estimado nos veríamos mañana ya van a disculpar hoy día un poco el atraso hemos estado pregando un poquito para llegar a la planta y hielo y hielo de mañana también va a entrar lo de las piletas API o no o solo lo de PIA si lo de la PIA más vamos a colocar porque lo que quiero es que veamos quería que veamos un poco de gasoducto pero eso hasta aquí lo vamos a ver porque es harto la verdad el tema del avance vamos a hacer la pileta API porque la pileta API en realidad lo único que hace es vamos a separar un tanque hay una bomba y hay una bomba de inyección digamos no hay mucho problema en eso mañana les explico la pileta API de la PIA de planta de tratamiento de inyección de agua y ya con eso cabríamos todo el tema de lo que es el tratamiento en una planta de gas la más común que hay aquí en Bolivia en la simulación y lo único que voy a hacer es darle un ejercicio a cada uno con distintos flujos de pozos igual tres pozos igual lo mismo que hemos hecho tres pozos las líneas lo único que va a variar son los flujos que les voy a dar otros caudales de gas petróleo y agua y lo que van a hacer es la misma simulación con gas petróleo y agua y de eso hasta el viernes lo voy a recibir y cualquier consulta eso me preguntan nomás por si se paran en algún lugar tienen alguna duda me escriben pero mañana les voy a explicar el tema del tratamiento del agua y les voy a preparar el ejercicio para los que están presentes en la clase yo tengo las clases de asistencia así que les voy a preparar para cada uno para que puedan hacer el ejercicio y por lo menos puedan practicar una vez hacer todo el ejercicio solitos que es lo importante y si hay dudas ya me avisan no hay problema eso se les atiende eso sería señores que tengan buena noche gracias está bien ingeniero que tengan buena noche hasta luego gracias chau chau buena noche hasta luego chau 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 Gracias. 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 Gracias.